Nuestra máquina de frappé Gel Eyes es una excelente opción para tu cafetería o restaurante por su gran capacidad y fácil operación. Está equipada con tecnología de refrigeración industrial que puede producir frappés, granitas y sorbetes, bebidas frías como jugos o aguas frescas. Cuenta con un display digital y un contenedor individual con capacidad de 12 litros. Es durable y resistente a bajas temperaturas. En Gel Eyes te acompañamos a emprender con libros de regalo, videos tutoriales y soporte técnico. Refresca tu paladar y el de tus clientes. Únete a Gel Eyes. ¡Gracias! ¡Gracias!